Bueno, nosotros hemos tomado previsiones, les recuerdo que este año que terminamos salimos adelante con nuestra propia estrategia financiera, no hubo ninguna contratación de crédito ni endeudamiento, en ese aspecto nuestras finanzas están saludables y vamos a seguir adelante, esperemos que no pase esto que usted dice, estamos preocupados por la caída del petróleo, lo que puede impactar, sin embargo, rubros tan importantes como el de desarrollo social y el de obra pública no se va a frenar de ninguna manera, si ese fuera el caso. Tuvimos conocimiento de ellos por redes sociales de tres muchachos, sin embargo, hicimos contacto con los familiares y no quisieron dar parte de las autoridades, respetamos por supuesto la opinión de los padres de familia, que esperaban ellos hacer las negociaciones directamente. Equipo, Centro Noticias, Tamaulipas.